Música Con cariño para Regina y Benjamín, 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 Castillo, el popular con los chitos Música A pedir chupaguita, oye Lili, papi tomamos, y si chupi ya seguís tomando Música 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 Oh, cerveza, oh, cerveza, oh, cerveza, oh, cerveza Música Yo quiero que tú me digas por qué me traicionaste Si sabías que yo te amaba y aún eso te ha importado Y ahora yo estoy sufriendo con ese truco al su amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás Y ahora yo estoy sufriendo con ese truco al su amor Mi vida se va acabando, no te buscaré jamás En la ciudad de Roma, Lorena de Chazabilca Y el príncipe, Ismajabilca Para que recuerde toda la vida En un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mí con mi corazón En un vaso de cerveza mataré esta tristeza Así como tú mataste a mí con mi corazón Queremos llegar a ti con un canto, un mensaje de amor en tu corazón Hubo Pacheco y la nueva estrella Lo dice Pauzo Perales Bosa A mí como quería Música 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 Oh Virgencita de la Asunción Patrona de San Juan de Chilano Así te saluda Amigo de la estrella Amigo de la estrella Y su fiesta patrona del 15 de agosto Vamos Hugo Pacheco La nueva estrella Y su pollito de la tirana Música He sembrado hierbabuela Música Donde el agua no corría Y regalado mis amores A quien no la merecía A quien no la merecía Desde lejos he venido Solamente por quererte A quien no la merecía A quien no la merecía Triste fue la retirada Triste fue la retirada Música Al pie del olivo verde Dos amantes se separan Como el olivo es amargo Amarlo en la despedida Amarlo en la despedida Música Ay, 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 ay Música Siempre, siempre Será Será La nube de la despedida Música Música Por la ruta Del oriente Perú Vamos Hugo Pacheco Trico María Ay, 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 ay Música La nube de la despedida La nube de la despedida Música Corazón 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 Que te pasa pues corazón 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 Que te pasa pues corazón Me hace falta Me hace falta tus caricias Y los besos que tu me diste Me hace falta tus caricias Y los besos que tu me diste Música Un amor Un amor Un amor Un amor Me está matando Un amor Un amor Un amor Un amor Me está matando Ay, Dios mío No soporto Prefiero mejor La muerte Ay, Dios mío No soporto Prefiero mejor La muerte Música 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 La gente necesita amigos Y yo me alegro de contar contigo Ustedes Si uno guarde a mi Lucerina Ganero Si 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 Música 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 Con todo cariño Con todo cariño Y toda su linda familia Música 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 Una lágrima se seca Una sonrisa se apaga Sobre la tumba se acabará el camión de la Nueva estrella Nueva estrella Música 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 Con cariño al pueblo de San Damián Música 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 Buena, Isidro Alejandro, de fondo color, bixi Viajando siempre a Chaute, por la empresa de un grito De tu hermano, si me vinca todo tu mente La nueva estrella Con cariño, para Daria Rojas y Pati Fer Ariadna, te llevas mi amor, sabiendo que yo te amaba Y a mi puta existen, que nunca me dejarían Sentir a volverás, de que a tu vida regresarán El amor que yo te di, de que no te olvidarán Volverás, volverás, de que a tu lado otra vez Regresarán, regresarán, a tu lado otra vez Yo soy contento, la piñora es el bote Y adelante la promotora por tu vida Al tiempo de esto, que Marielena canta la bote Por Cochabalco Edgar Chimburri Y nos vamos por Calango Y el mojero, Luchín, y Choradalo María Elena, te llevas mi amor, sabiendo que yo te amaba Y a mi puta existen, que nunca me dejarían Sentir a volverás, de que a tu vida regresarán El amor que yo te di, de que no te olvidarán Volverás, volverás, de que a tu lado otra vez Regresarán, regresarán, a tu lado otra vez Si buscas alegría Aquí está La nueva estrella Es de Huarochín Para todo el Perú Rico Si, si, si Baila, baila y azul Con más sentimiento y cariño Matugana San Mateo Chosica ¡Ajá! Con Chapatá Con Chapatá Con Chapatá Con Chapatá ¿Dónde, Beto? En el Pujol ¡Sí! ¡Puja, puja! ¡Farita hermosa! ¡Mirá con Perú! ¡Ja, ja, 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 ja! Así está El maestro Loco Pacheco La nueva estrella Lorenzanita, Lorenzana Lorenzanita, roba corazón Cómo te gusta Cómo te gusta verme sufrir Cómo te gusta verme llorar Desde lejos he venido Solamente por quererte Desde lejos he venido Abandonando madre y madre Tú me enseñaste a amar Con paciencia y amor Ahora me enseñas a odiar Eso yo no quiero aprender Tú me enseñaste a amar Con paciencia y amor Ahora me enseñas a odiar Eso yo no quiero aprender Caralidad lo dice todo Que somos La nueva estrella ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Baila, baila! ¡Mierda, Cesarita! Melodías de dolor y de tristeza Pero en tu corazón Siente Como particular Nueva historia ¡No cervezas, por favor! Dos cervezas, por favor Quiero tomar Porque ella me engañó Dos cervezas, por favor Quiero tomar Porque ella me engañó Dios mío Pido resignación No vale la pena De seguir sufriendo Ese amor Pronto comprenderá Como mi cariño Nunca lo encontrará Le entregué Todo mi cariño Pero nunca Me supo coprender Yo la amaba Con todo el alma Y ella se fue Dejándome solo Dios mío Tengo que olvidarla Porque sé que tu amor No será para mí No recuerdo Lo que me hace llorar Todo lo olvidaré En brazos de otro amor Ya estamos acá Los iniciadores de la Nueva Estrella Con todo el alma Y ella se fue ¡Nos vamos a! 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 ¡Allá vamos! ¡Uno Pacheco! ¡Viva Estrella! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Estrella! ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Toda mi vida te amaré! ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Hasta mi muerte te amaré! ¡Mucho más que un sentimiento! ¡Una pasión! ¡No es estrella! ¡Viva Estrella! ¡Viva Estrella! ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Te amaré! ¡Hasta mi muerte te amaré! Te amaré, te amaré, toda mi vida te amaré Te amaré, te amaré, hasta mi muerte te amaré Te amaré, te amaré, toda mi vida te amaré Te amaré, te amaré, hasta mi muerte te amaré Te amaré, te amaré, toda mi vida te amaré Te amaré, te amaré, hasta mi muerte te amaré Hay cariños todavía, hay amores todavía ¡Vámonos los pachecos! ¡La nueva estrella! Te amaré, te amaré, hasta mi muerte te amaré ¡Vámonos los pachecos! Y con cariño para Guarochirín y todo el Perú ¡Vámonos los pachecos! ¡Vámonos los pachecos! Por tu engaño, por tu engaño, estoy sufriendo Después de tanto amor que me entregabas Hoy me dices que no me quieres ¡Vámonos los pachecos! Después de tanto amor que me entregabas Hoy me dices que no me amas Quisiera cortarme las venas Para poder acabar con mi vida Y así poder terminar con el desengaño De tu amor traicionero ¡Vámonos los pachecos! ¡Vámonos los pachecos! Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¡Oh, gente! ¡Yamame! ¡Oh, gente! ¡Yamame! ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! ¡Oh, gente! No sé qué haces yo de mí Tu cariño se ha clavado en mí Como dardo al corazón En tus besos tú me has dado El veneno de tu amor Pienso que te has dañado De todo mi corazón Me parece que me has dado El veneno de tu amor Tu cariño se ha clavado Como dardo al corazón En tus besos tú me has dado El veneno de tu amor Siete maravillas asombraron al mundo Hoy miles de ilusiones Consagran a la nueva estrella Para la humanidad ¡Vamos! ¡Hugo Pacheco! ¡Vamos! Música 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 Vamos todos a bailar las nueve estrellas para ti, vamos todos a gozar que ya llegó el general. Música 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 Tengo una pena en mi vida, siento un dolor aquí en mi alma, Música 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 Dos más por favor, dos más Que por ti estoy sufriendo Dos más por favor, dos más Que por ti estoy tomando ¡A bailar! ¡A gozar! ¡Genear! ¡Con el ritmo de... ¡Siqui, siqui, 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 shuuu! ¡Siempre! ¡Un pacheco! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.